La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de la confirmación dentro de la Santa Misa, que es generalmente como se celebran todos los sacramentos. El sacramento del bautismo, hay un rito que puede ser fuera de la misa, pero lo ideal es que sea después de la homilía, también el sacramento de la confirmación, del matrimonio, las ordenaciones, todo en el contexto de la Santa Misa. Entonces, pensemos en una misa normal y que de repente, después de la homilía, o más bien dicho, antes de la homilía, después de haber leído la proclamación del evangelio, se presenta a los candidatos que van a ser ungidos por el Santo Crisma, porque van a recibir el sacramento de la confirmación. Se le presentan al obispo, se le dicen que están preparados, que han llegado a la madurez espiritual, que están conscientes de esto nuevo que ellos van a recibir. Y posteriormente, bueno, se da, el obispo da su homilía, en la cual pues habla acerca de la importancia del sacramento y lo que va a suceder en ellos, porque ellos van a recibir la plenitud del Espíritu Santo como los apóstoles los recibieron el día de Pentecostés. Más adelante, se renuevan las promesas del bautismo, y esto hace que de alguna forma se unan el sacramento del bautismo, que se recibió muchísimos años atrás, cuando uno era pequeño y no era un bebé, o en el momento que haya sido recibido, y este momento de la confirmación, al renovar las promesas bautismales, al hacer las oraciones de exorcismo, de renunciar a Satanás, al pecado, al mal, y al proclamar que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y más adelante, también, se, el sacerdote, bueno, ya extiende las manos, dice el catecismo de nuestra iglesia católica, sobre los confirmandos, este gesto, que era el mismo que los apóstoles tenían, para transmitir el signo del don del Espíritu Santo. Y así, el obispo invoca al Espíritu Santo, y se da esa efusión, ¿no? Que fue lo mismo que sucedió el día de Pentecostés. Ahí ellos estaban reunidos en oración, ahí nadie estaba imponiendo las manos, no, porque fueron los primeros en recibirlo, y ellos, más adelante, para poder transmitirlo a otras personas, pues lo iban haciendo por medio de la imposición de las manos. Luego viene el rito esencial del sacramento. El rito esencial es conferido por la unción del Santo Crisma en la frente, hecha imponiendo la mano, y con estas palabras. Recibe, por esta señal, el don del Espíritu Santo. Y concluye con lo que aquí nos dice el catecismo, bueno, es con un rito de la paz, o el beso de la paz, que significa y manifiesta la comunión eclesial que existe entre este confirmando, entre esta persona que está concluyendo su iniciación cristiana, con el obispo y con todos los fieles, y que lo vemos manifestado de diferentes maneras, ando con una palmada en el hombro, en la mejilla, el beso de la paz, bueno, podría ser como algún otro gesto, ¿no?, de recepción de esta nueva persona que ha sido, que ha recibido ya la plenitud de su iniciación cristiana. Este sacramento es muy bonito porque tiene varios efectos, pero bueno, antes de ir a los efectos, ¿quién puede recibir el sacramento de la confirmación? Todos los bautizados que aún no hayan sido confirmados, porque solamente una vez lo podemos recibir. ¿Y quién es el ministro ordinario del sacramento? Originario de la confirmación es el obispo. Aquí quisiera compartirles algo que me pareció muy, muy interesante. En nuestro rito, que nosotros de este lado del mundo conocemos y celebramos, el ordinario es el obispo, sin embargo, y más en los últimos tiempos, ¿no?, porque para que estemos conscientes de que esto también es permitido en la iglesia, vemos en varias ocasiones que son presbíteros, son sacerdotes, los que confirman, y esto es por puras razones pastorales, y esto es permitido también. El obispo puede, por razones graves, conceder al presbítero la facultad de administrar el sacramento de la confirmación. Y sin embargo, y aquí viene algo muy bonito, que para mí pues fue algo novedoso, ¿no?, que recordé que reaprendí. Es conveniente, por el sentido del sacramento, que el obispo sea el que nos dé este sacramento, quien confiera el sacramento. Claro que puede haber excepciones, como lo dijimos, y al final los obispos, los presbíteros actúan por orden de su obispo, son como quienes actúan en su nombre, o sea, cuando el sacerdote confirma, lo está haciendo en nombre del obispo. O sea, el obispo es el que está actuando a través de sus presbíteros, en otras palabras, o sea, no le quita la eficacia, ¿no?, por eso es menos importante. Pero es interesante la razón por la cual el originario, como dice el catecismo, es el obispo, ya que los obispos son los sucesores de los apóstoles y han recibido la plenitud del sacramento del orden. Por esta razón, la administración de este sacramento, por ellos mismos, pone en relieve que la confirmación tiene como efecto unir a los que reciben más estrechamente a la iglesia, a sus orígenes apostólicos y a su misión de dar testimonio a Cristo. Nos une a esa misión que se recibió desde los apóstoles, que ellos la recibieron para todos los que vendríamos después, todos los bautizados en ese siglo y en todos los siglos venideros. Teníamos también esa misión encomendada del Señor y ese mandato apostólico también, y entonces nos lleva al origen de esa misión de ser cristianos, ¿no?, el cristiano que está llamado a dar testimonio de Cristo. Y quería partir de esto para hablar acerca de los efectos que tienen nuestra alma, porque yo creo que conociéndolos puede dar más frutos en nuestra vida. Si acaso no conocíamos de qué se trataba y simplemente los recibimos por un requisito, por una costumbre, por la razón que fuera, mientras vayamos profundizando en la razón de ser, podemos ir viendo frutos del sacramento, aunque lo hayamos recibido muchísimos años atrás, ¿no? Esto sin duda es algo maravilloso, que la gracia de Dios no se pierde, no se desperdicia, sino que ahí permanece en nosotros y también depende de nosotros, de nuestra propia disposición de que siga creciendo, que siga teniendo efectos, ¿no?, efectos espirituales. Entonces, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, nos da una difusión plena del Espíritu Santo, como lo fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. Es nuestro propio Pentecostés personal. Es verdad que hay, pues, muchos momentos de oración, hay retiros, hay actividades donde se puede manifestar el Espíritu Santo de maneras muy especiales, ¿no?, de maneras que nos, que somos más conscientes de esa presencia de Dios. Sin embargo, no hay manera más perfecta que a través de los sacramentos. Y en este caso, la fusión más grande del Espíritu Santo que podamos nosotros recibir, no va siendo orando solos, no va haciendo, no va a ser orando en un retiro, no va a ser ni siquiera, qué sé yo, delante del Santísimo en un momento de oración personal, que puede suceder también, pues, una presencia muy fuerte del Espíritu Santo. Pero la plenitud, como se recibió el día de Pentecostés, la recibimos sacramentalmente por medio del sacramento de la confirmación. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no vamos a escuchar ruidos, no vamos a beber el viento, no va a haber fuego que caiga del cielo, sino que va a ser algo muy, muy sencillo, ¿no?, algo muy litúrgico, que es lo mismo que sucede cuando el Espíritu Santo, que es invocado por el sacerdote al momento de la epíclesis, baja sobre el pan y el vino y los transforma en el cuerpo y la sangre de Jesús. No vemos que nada explota, que estalla, no vemos que generalmente que se transformen los accidentes del pan y el vino y, sin embargo, se da uno de los milagros más grandes, o yo diría el más grande que pueda haber, que ahí se hace presente Cristo en el altar. Y lo mismo sucede, bueno, en todos los sacramentos y en el sacramento de la confirmación. El Espíritu Santo se hace presente en nuestra vida como el día de Pentecostés. Por eso la confirmación, que es lo que hace, confiere crecimiento y profundidad de la gracia bautismal. Decíamos la semana pasada que el bautismo nos da la gracia santificante, que es la que nos hace estar, decir, bueno, que estamos en gracia, que estamos en comunión con Dios, que es la gracia también de la justificación, que nos da la capacidad de creer en Dios, de esperar en Él, de amarlo, que nos confiere también los dones del Espíritu Santo, que nos introduce en esta afiliación divina con el Padre, que nos hace templos del Espíritu Santo. Bueno, todo eso ya lo hemos recibido, por decirlo de alguna manera, desde el bautismo. La confirmación viene a llevarnos a un crecimiento y profundización, profundidad de esto. Hace ese vínculo con Dios, con la Santísima Trinidad y con la Iglesia, mucho más fuerte, ya como con una fe más madura, más consciente, más libre, más voluntaria. Por eso es que se nos pide que sea también cuando ya hay una cierta madurez espiritual y un cierto uso de razón. Profundiza la afiliación divina, nos une a Cristo, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, hace más perfecto el vínculo con la Iglesia. Y luego hay algo muy bonito, muy propio de este sacramento que dice, nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe. Escucha esto, difundir y defender la fe. Una fe que no es solo para mí, sino que es para que otros la conozcan también. Difundir mi fe, de muchas maneras, desde nuestra propia realidad, ¿no? A mí me tocaba aquí a veces compartirte algunas cosas, pero cuando yo voy al supermercado, pues no me voy a poner con un micrófono a hablar, ¿no? Como puedo difundir mi fe, bueno, con mi manera de ser, mi manera de actuar, de tratar a las personas, ¿no? Pues con el testimonio y con las palabras. Precisamente de eso habla aquí el catecismo. Difundir y defender la fe mediante las palabras y las obras, como verdaderos testigos de Cristo. Recordemos que la palabra mártir viene de esta palabra testigos, aquellos que dieron testimonio de su fe hasta la muerte. Nosotros estamos llamados a dar nuestra vida también por la fe, a dar testimonio de nuestra fe y para eso necesitamos la ayuda de Dios. No siempre es fácil, tenemos que ir contra corriente, tenemos que abandonar el que dirán la vergüenza, la pena, lo dice incluso, aquí dice el catecismo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y no sentir jamás vergüenza de la cruz, vergüenza de ser cristianos, de que van a pensar los demás, que no piensan igual que yo, que no viven como yo. Entonces el sacramento de la confirmación viene a darnos esta valentía, este empuje un poquito diferente, que fue lo mismo que le sucedió a los apóstoles, ellos estaban encerrados con miedo de ser los próximos mártires y lo terminaron siendo, pero lo hicieron, lo llegaron a ser valientemente porque ya habían recibido al Espíritu Santo, que era quien los estaba sosteniendo y dándole su gracia. Entonces a nosotros también, a partir de la confirmación, estamos llamados a dar un testimonio mucho más grande, mucho más fuerte de nuestra fe, con palabras y con obras. No dice con palabras u obras, no, dice palabras y obras, con ambas, en el momento oportuno, en el lugar oportuno, pero estamos llamados a dar testimonio de ambas. Bueno, antes de continuar, saludos ahí a Vivian Gillette, a Héctor Argueta, que nos dice que en la palabra de Dios encontramos ahora cuando los apóstoles en Jerusalén escucharon que Santa María había recibido la palabra de Dios. A ver, aquí lo leemos. Enviaron a Pedro y a Juan, que descendieron y oraron por ellos para que pudieran recibir el Espíritu Santo, porque aún no había caído sobre ninguno de ellos, pero solo habían sido bautizados. Confirmando, sí, correcto, sí, sí, era lo que decíamos antes, ¿no? Habían recibido el bautismo, ya habían iniciado ese, su caminar en la fe, porque era lo primero que Jesús dijo, bueno, el que se bautice se salvará, ¿no? O sea, era una condición para la salvación bautizarse. El que bautice se salvará, porque nos da esa gracia, ¿no? Esa gracia santificante y nos libera de todos los pecados. Sin embargo, pues necesitaban recibir esta plenitud de la iniciación cristiana, esa plenitud de la presencia del Espíritu Santo. Saludos a Iris Ventura, a Servio Rivas, a Juliana, a Juliana Velásquez. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Gracias por acompañarnos en este programa de Ven y Sígueme. Bueno, seguimos, ya casi vamos llegando al final. También, aparte de profundizar las gracias del bautismo, nos imprime este sello, este sello del Espíritu Santo, este carácter, que es una marca espiritual indeleble, o un carácter, que como hemos dicho, ya habíamos recibido antes en el bautismo. Este carácter es signo. Cuando se nos habla de signo, no es que representa algo, sino que lo realiza en nosotros, es eficaz. Por eso, la definición como tal de los sacramentos es que son signos eficaces, por medio de los cuales recibimos la gracia de Dios. Eficaz porque Dios está actuando en ellos. Bueno, es signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sean sus testigos. Recordemos, en el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo primero, antes de la ascensión, Jesús les dice, recibirán poder de lo alto para ser mis testigos en Samaría, en Jerusalén, hacia los confines de la tierra. Les está anunciando que van a recibir al Espíritu Santo de esa manera más palpable, más personal, más que les va a hacer, les va a transformar, ¿no? Para que ellos sean diferentes en su transmisión de la fe. Y es lo mismo que sucede. No podemos pensar solo a la que dichosos ellos, ahí antes de la ascensión, o los que conocieron a Jesús de primera mano, hace dos mil años, solo ellos recibieron esa difusión plena del Espíritu Santo, ¿no? Tan bueno ha sido Jesús que ha querido también que nosotros lo recibiéramos y por eso nos ha dejado este sacramento y lo ha instituido para nosotros. Santo Tomás de Aquino dice que Jesús no instituyó el sacramento realizándolo, sino prometiéndolo. Si tú tienes curiosidad, vete al Evangelio de San Juan y en los capítulos 15, 15, 16, 17, por ahí, tenemos varios capítulos en los cuales Jesús tiene este discurso antes de la pasión, donde él promete al Espíritu Santo y les va explicando a los apóstoles que es necesario que él se vaya porque si no, no podrá enviar al otro consolador, el Espíritu de la verdad que les recordará todo lo que yo les he dicho, el abogado, el paráclito, y les empieza a dar todos los apelativos y los nombres del Espíritu Santo para que lo vayan conociendo, porque la presencia y la persona del Espíritu Santo era hasta aquel momento desconocido para los apóstoles, ¿no? O sea, Jesús llegó a introducir el concepto de que somos hijos de Dios, que tenemos a un padre, que él era el Mesías, y así además, poco a poco, así, suavecito y con tacto, les fue metiendo también esta enseñanza del Espíritu Santo, que fue comprendida después de Pentecostés, ya Jesús ya había ascendido a los cielos, entonces, me encanta esta definición de Santo Tomás, Jesús instituyó el sacramento, sacramento no realizándolo, sino prometiéndolo o anunciándolo, y más adelante, pues en los, en el libro de los hechos de los apóstoles, vemos cómo ya se va celebrando en la iglesia primitiva. Bueno, y también este carácter, ¿no? Esta unción con el santo crisma, esta, este sello del Espíritu Santo, que somos consagrados, apartados para él, perfecciona el sacerdocio común de los fieles recibido en el bautismo. Nosotros que estamos llamados a ser reyes, profetas y sacerdotes, ¿no? Y tenemos este sacerdocio común, que hace que podamos también, lo veíamos, te lo compartía en, en la, en el primer programa que tuvimos acerca de la liturgia, que en la liturgia es esa asamblea de todos los convocados, de todos los que han sido llamados por Dios, pero que en la liturgia actúa Cristo, Cristo, Cristo le llamamos el Cristo total, que es Cristo cabeza, Jesucristo, y son los, somos los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, nosotros, todos los bautizados, en la liturgia estamos todos presentes y todos ofrecemos, todos participamos. Por eso nosotros no vamos a la misa únicamente a ver, a escuchar, a ver qué está sucediendo, ¿no? Somos parte también de esa celebración. Claro, las funciones son diferentes, la del sacerdote ordenado, ¿no? Del ministro ordenado y nosotros los que tenemos este sacerdocio común de los laicos, pero estamos llamados también a ser parte de esa celebración litúrgica y a tomar un, un protagonismo, ¿no? Un protagonismo al ofrecer nuestras, nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras mortificaciones, o todos los ofrecimientos que podamos dar, las acciones de gracia, ¿no? Al participar ahí, poner nuestra vida en, en esa patena también, donde se va a ser transformado el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bueno, ahí también estamos nosotros ejerciendo esta función, función sacerdotal. Y eso nos daría para, para un programa completo, eh, de cómo vivir, pues, esta, este triple carácter que hemos recibido también con el sacramento del bautismo y de la confirmación. Bueno, saludos también a Cecilia Celaya, que nos dice, eh, este año mis hijos recibirán la catequesis. Bueno, buenísimo, y espero que los puedas orientar, que los puedas acompañar. Recordemos que a mí me encanta decirle esto a los, a los papás de mis alumnos de primera comunión, los primeros catequistas son los padres. Y nosotros tenemos la, la dicha, la bendición de enseñarles un poquito, ¿no? Un poquitito, pero al final quienes los tienen todo el tiempo y que los van a tener después de haber recibido los sacramentos y quienes deben de velar, ¿no? Porque perseveren en este camino, son los padres. Y, importantísimo, que tú los puedas orientar también, y esto a todos los que tienen, eh, hijos que están en esta etapa de la, de la iniciación cristiana, y a todos los que son, que somos padrinos, porque antes de terminar, quiero concluir con algo acerca de los padrinos, sumamente importante que podamos darles esa compañía, ese, ese, esa formación, ¿no? Y para hacernos conscientes de esto tan importante, que no es solamente por cumplir con un requisito, por, eh, una costumbre, porque ya le llegó la, la edad, porque los abuelitos lo piden, porque los papás lo quieren, no, es, es realmente porque queremos profundizar nuestra unión con Dios, profundizar nuestra unión con Dios. Hace poco hablaba yo con mis alumnitos de primera comunión, eh, acerca de los sacramentos, y en la última clase que tuvimos les pregunté, bueno, ¿quién me puede explicar qué es un sacramento? Quería ver qué, qué habían comprendido, y uno con palabras muy sencillas me dice, son unos regalos que nos ha dejado Dios para que podamos vivir más cerca de Él. Y yo, qué sabiduría, ¿de dónde te la sacaste? Qué sabiduría, qué sencillo, pero qué exacto. Son unos regalos que nos ha dejado Dios, que nos ha dejado Jesús, para que podamos vivir y estar más cerca de Él. Esto hacen los siete sacramentos. Y la iniciación cristiana importantísimo porque nos introduce en esa vida de Cristo, en esa vida de Dios, y que pone la vida de Dios en nosotros también, para que a lo largo de nuestra vida nosotros podamos vivir esta vida sobrenatural también. Maravilloso, ¿no? Vivir en esta dimensión de Dios, en esta dimensión de eternidad, ya no pensando únicamente en las cosas pasajeras aquí de la tierra, sino que mirando al cielo, ¿no? Con cara al cielo. Saludos también a Juliana Velásquez, a Luis Pablo del Valle. Felicidades en las vísperas de Santo Tomás Moro y John Fischer, que intercedan por nosotros. Ya estamos casi entrando ya al día de Santo Tomás Moro, que es un día importante que celebramos nosotros. Saludos a Álvaro Fernández también, que por allí nos está sintonizando. Bueno, qué alegría, bendición compartir con ustedes acerca del sacramento de la confirmación. Yo creo que este sacramento, y esto ya es de mi cosecha, pero es mi firme convicción, este sacramento puede dar frutos durante toda nuestra vida. No es de que yo lo recibí, yo en lo personal lo recibí cuando cumplí 17 años, y no es que es bueno, solo a mis 17 años ya pasó el tiempo, no lo aproveché y ahora ya perdí la gracia. No, conforme nosotros vayamos trabajando por hacer crecer esta gracia también, la gracia fue depositada en nosotros. Ahora es hacer que que se nos note, ¿no? Que se que que dé muchos frutos en todo lo que nosotros hagamos, que podamos vivir más íntimamente unidos a Dios, que podamos tener esta eh dejarnos llevar, ¿no? Impulsar por esa fuerza especial del Espíritu Santo para dar testimonio de Cristo con obras, con palabras, con nuestra manera de vivir, de ser, eh, y sobre todo pues poder recordar que somos propiedad de Dios. A mí esto me encanta, me encanta porque no nos pertenecemos a nosotros y y tenemos que recordar que ya no debemos de vivir para nosotros, ¿no? Como lo decía San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Él nos lo dejó muy bien explicado, que este es el el fruto de estos sacramentos de iniciación. Ya no somos de nosotros para nosotros, sino que somos de él para lo que él quiera de nosotros. Bueno, esto es seguir los pasos de nuestra madre, la Santísima Virgen María, ¿no? Decirle al Señor todos los días, hagas en mí como tú dices. Y les decía que quería terminar eh hablando acerca de los padrinos, de los padrinos, de la confirmación de los padrinos del bautismo, porque cuando el catecismo nos habla de quién puede recibir el sacramento, muy sencillo lo dice cualquier bautizado que aún no haya sido confirmado, pero bueno, nos va hablando acerca de lo importante que es la preparación, de hacernos conscientes del sacramento, esa preparación involucra pues también la conversión, ¿no? O sea, llevar al joven a reflexionar acerca de diferentes aspectos, de su vida, diferentes temas que son de su vida, diferentes temas que son de importancia también para que encuentre, ¿no? Esa, a Dios en su camino y que pueda buscar esa conversión. Pero, y que es importante que esta, que esta persona que reciba el sacramento se encuentre en estado de gracia y que se prepare con la oración, con la oración para recibir la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Pero también conviene, y aquí es algo importante, porque el día que alguien te diga, ¿quieres ser mi padrino, mi madrina de confirmación? Recuerda esto, conviene que los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina, porque ese es el papel fundamental de los padrinos. La ayuda espiritual, esa ayuda que empieza desde la oración, ¿no? La oración, el ejemplo, el acompañamiento en las etapas de la vida, pero también del crecimiento y el fortalecimiento de la fe. Conviene que los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Cuando alguien nos dice, yo quiero que tú seas mi padrino, mi madrina, nos está pidiendo, no solamente que firmemos un papel, que seamos un testigo de un sacramento, que entreguemos nuestra constancia de confirmación para que cumpla los requisitos, no es eso. Está pidiendo nuestra ayuda para este camino que quiere iniciar. Lo haga consciente o no, ese es el papel que nosotros deberíamos de asumir. Y conviene, pues dice también el Código de Derecho Canónico, que sea el mismo del bautismo a fin de subrayar la unidad entre ambos sacramentos. Bueno, no siempre es posible, pero en la medida de lo posible, pues recomendar que sea la persona que también fue nuestro padrino, madrina en el bautismo. Pues si es alguien que no es un candidato apto, bueno, podrá haber algún cambio, una variación, pero es lo que nos sugiere el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso es importante. Y yo sí les haría esta invitación a reflexionar cuando ustedes padres también escojan los padrinos, las madrinas para sus hijos, que nos lo hagan solo porque es el amigo, la amiga, porque el cuchubal, el qué sé yo, ¿no? O sea, realmente tiene que ser alguien que no solamente viva la fe, sino que pueda ayudar en este caminar. Es un papel muy importante, muy, muy importante. Y Dios nos pedirá cuentas también de lo que hicimos por nuestros ahijados y nuestras ahijadas. Entonces, asumirlo con la responsabilidad que conlleva, no como un papelito que se entrega ahí, y quiero hacer mucho énfasis en esto, que se entrega ahí en la secretaría de la parroquia. Es muchísimo más que eso. Los sacramentos son muchísimo más que requisitos que hay que cumplir o que llegó el tiempo de cumplir o porque la celebración o el desayuno después de la primera comunión o después de la confirmación o después de la boda, ¿no? Los sacramentos son esos regalos que Dios nos ha dejado para que vivamos más íntimamente unidos a Él y podamos cumplir con la misión para la cual Él nos ha puesto en esta tierra. Así que espero que lo guardemos en el corazón, que sigamos dando frutos de esos sacramentos que hemos recibido o recibimos cada día y que podamos enamorarnos y tener la inquietud de conocerlos más. Así que espero que estos programas también te vayan ayudando. Compártelos, si puedes, con otras personas para que conozcan también acerca de cada uno de ellos. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan desde Moos Radio, desde Radio Estéreo Veritas, desde San Francisco TV. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Y vamos a terminar, como siempre, haciendo nuestra oración. Quiero invitarte a que juntos digamos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy queremos darte gracias por el don de los sacramentos, por el don de tu Espíritu Santo que hemos recibido en los sacramentos y en particular en el sacramento de la confirmación. Ayúdanos a que esta presencia tuya muy particular en nuestra alma, de frutos abundantes, siga dando frutos todos los días de nuestra vida, hasta el último momento, hasta el último respiro. Te encomendamos, Señor, a cada una de las personas que nos sintonizan. Tú conoces, Señor, sus vidas, sus corazones, sus necesidades y el día de hoy ponemos sus corazones y su gracia también en tus manos para que tú hagas crecer tu gracia en nosotros, para que tú nos lleves al cielo junto a ti y que podamos vivir como verdaderos hijos tuyos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos. Que el Señor les bendiga. Y si Dios nos lo permite, nos escuchamos la próxima semana. Feliz noche. Haz de tu casa un altar. Te ayuda a vivir tu fe animando tu devoción. Adquiere nuestros altares y recibe la bendición en tu casa. Conoce nuestro catálogo de devociones. Kit de la Virgen de Fátima. Virgen del Rosario. Virgen de la Dulce Espera. San Benito. San Judas Tadeo. Relojes, sujetadores para celular, portallaves y muchos sacramentales más. Para mayor información, escribe vía WhatsApp al 4940-0026. Haz de tu casa un altar. Un regalo que puedes hacer a quien lo necesite. Un detalle para toda la vida. Una bendición que traerá más bendición. Pide tu catálogo al 4940-0026.